Volvemos contigo con Estipisit. Muchas gracias Juan Manuel. Algunas precisiones respecto de cosas que se dijeron en la lógica de informar. Lo de Héctor Yaitul Ruth tiene que ver con un pago por torturas en el año 1988. No tiene que ver con una compensación por un error judicial o prisión preventiva, digamos. ¿Verdad? No se asocia exactamente al tema de las compensaciones. Pero no, no se parece, porque es por tortura en el año 88. No tiene ninguna similitud. Entonces es importante aclararlo porque no tiene nada que ver con la reforma que se está planteando ahora donde se busca compensar a las personas que hayan sufrido prisión preventiva. En una cuestión, y aquí les quiero plantear derechamente la pregunta, en una cuestión que según los expertos, y aquí uno tiene que conversar con hartos expertos para entender un poquito las dinámicas, más bien lo que hace es equiparar este tema desde el punto de vista normativo, no desde el punto de vista de los derechos, porque no aparece como un derecho esto, a los estándares a nivel internacional. A nivel internacional hay una consideración que se hace respecto de los costos que puede implicar la acción del Estado y hacerse cargo de esos costos cuando eventualmente alguien pasa días en la cárcel sin que haya tenido ninguna responsabilidad o incluso puede ser efectivamente sujeto a una compensación. ¿No les parece a ustedes que en Chile tenemos un problema con la prisión preventiva y que este texto eventualmente puede venir a reparar en algo ese bajo estándar con el que nos estábamos moviendo en términos comparados? Yo quiero señalar que en España, en Europa, que es donde se parecen estas cosas, en general no hay el nivel de mafia que tenemos acá, ni tenemos barrios enteros controlados por el narcotráfico. Estamos mezclando el tema de la prisión preventiva con delitos graves. Justamente lo que la gente pide es que cuando hay un delincuente que es peligroso lo pongan en prisión preventiva. Pero si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el caso, por ejemplo, de San Antonio donde pillaron a un auto que iba lleno de armas y lleno de drogas y entonces, claro, lo detuvieron, pero resulta que al final el juez de garantía vio que había habido un detalle, un procedimiento mal hecho. Entonces lo dejaron suelto. No lo condenaron. Un error procedimental que no permitía revisarle el auto. Que no permitía. Y entonces ahora, además de dejarlo suelto, la mata hay que pagar. No, Evelina, a ver, hagamos una precisión. Déjame preguntarle a Ruth porque Ruth estuvo en la convención también y puede haber participado en algo de la discusión. Aquí hay cosas que tienen que normarse por ley, tanto el monto de la indemnización como las causales por las cuales eventualmente no se le conceda ese beneficio. Por lo tanto, a través de la ley perfectamente podemos ponerle límites a esto. Equiparar nuestro derecho con el derecho en otros países del mundo, pero también limitarlo. ¿Qué límites le pondrían entonces a ustedes a través de la ley? Para que no pase lo que está describiendo Evelina. A ver, primero decir que cuando hayan este tipo de errores, que porque sea un procedimiento, porque se emitió mal un parte, porque hizo control de detención o algo. Por los errores ya existen. Acá el tema es compensación solo por haber estado en prisión preventiva. Sí, exactamente. Yo no creo que tengamos hoy día que compensar a quienes están por prisión preventiva. Hay delitos muy difíciles de probar. Por ejemplo, las violaciones o los abusos sexuales. Ese tema es tan sensible. Las mujeres nos demoramos años en hacer la denuncia y en reconocer que nos han abusado o que nos han violado. Por lo tanto, si han pasado tantos años, la prueba biológica, la prueba química, la prueba corporal no está. Entonces cuesta mucho hoy día probar, por ejemplo, cuando ha existido violación, sobre todo cuando ha pasado, ha transcurrido mucho tiempo. Por lo tanto, esta persona probablemente, mientras se decreta la investigación, podría estar en prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no se probó efectivamente que fue violada la mujer porque no había semen en su...? No, no, no. Pero es que ese caso podría limitarse perfectamente y no ser sujeto de compensación. Por eso la pregunta es... Sí, pero es que queda tan amplio. Queda demasiado amplio porque al final... Porque no está regulado. Por eso, porque se va a dar una tremenda discusión. O sea, bajo ninguna circunstancia ustedes están de acuerdo con que... Lo que pasa es que además limita a los jueces. O sea, le pone una... La independencia del Poder Judicial tiene que ser y mantenerse de manera muy transversal. La compensación no se paga a costa de los jueces. No, 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 me refiero a que si hoy día un juez quiere decretar prisión preventiva va a decir, ah, en realidad, porque hoy día el Poder Judicial es autónomo, las fiscalías son autónomas y con patrimonio propio. Por lo tanto, probablemente, esa compensación se tendría que pagar con el patrimonio de estos organismos autónomos. Perfecto, ya, tiempo. Tenemos siguiente interpelación. Interpelación. Interpelación.